Déjame correr, déjame correr No se me vaya guapura Alicia, así le dicen sus fanáticos Sí, por eso decidí en verdad porque con ellas comparto bastante sobre las cosas de Alicia y entonces por eso decidí hacer este mini sketch de Alicia en el País de las Maravillas Así le dicen, Alicia Sí, espero que les haya gustado muchísimo usé tres personajes muy importantes que son el conejito, el sombrerero el miau y el gatito Oye, Aurora, y ese beso que te hice con Mario me dejó sorprendida que hasta yo comencé el dual dándome un beso a mi manito Ay, sí, espero que les haya gustado muchísimo esto fue una canción nueva de Justin Bieber que a mí me encanta Pero te encanta Justin Bieber también, o sea, Mario Bieber en realidad A mí, mi novio es Mario Bieber pero también me encanta Justin Bieber que pronto estaré aquí en el Ecuador y obviamente no me va a perder este concierto y supongo que todas mis orináticas, niconáticas y todas esas fans de Calle 17 no se lo van a perder No, yo creo que no además que ya vemos a un Mario Bieber y a veces ya como que ya la gente ya se acostumbra a ver a Mario Bieber y no lo cambian por Justin Bieber Exactamente, así que les mandamos un besote a todas esas niconáticas, orináticas, rocanáticas y todas las fanáticas Exacto, y también a esas adrinators Ah, los adrinators también, bueno Hay artísimas adrinators en todo el Ecuador les mandamos muchos besos Un besote así como el que le dio a Mario, me imagino porque ese beso fue lleno de amor Bueno, por aquí vemos a Karim Barreiro miren cómo está vestida ¿Será que les hace un baile sexy? Un baile... Ya comenzó, sí, vea No, que no se le salgan las babas que no se le salgan las babas Por acá le está dando indicaciones a nuestro productor Dice ella que va a bailar sola pero la vemos con cosas por debajo de ese vestido rojo Karim, ¿preparada? ¿Lista? ¿Nerviosa? Sí, estoy nerviosa, me gusta hacer las cosas y que siempre queden bien no siempre ganar, pero por lo menos gustar entonces voy a lucir, me voy a dar lo mejor de mí ¿Será que hoy vemos una Karim sexy? ¿Una Karim erótica? ¿O una Karim tierna, dulce? Hay de todo un poco ahí tienen que fijarse en mis cambios y disfrutarlo Por ahí veo algo por debajo de ese traje ¿Será que nos va a hacer una sorpresita? Nadie lo sabrá, así que... A la gente del Duval ya nos estamos enterando porque siempre nos enteramos de las cosas antes de tiempo por aquí vemos, quizás va a ser algo... Él es mi amigo fiel, se llama Gon ¿Gon? ¿En serio? Hoy vas a bailar con él Él es gringo Ah, ya, entonces... Hey, did you speak Spanish? Habla, habla con él Ah, ya Quieres prestarle mucha atención porque él habla muy bajito, es calipónico Oh, ya, sí Ok, I understand Ok, sí, me está diciendo que hoy van a ganar Sí, sí, él es súper positivo así como Aurora Es más, son familia, entonces... No, quién está diciendo que hoy van a ganar Gracias.